¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos ahora con el segundo video que estamos haciendo ya aquí en lo que es la Feria de Soledad de Doblado 2023, la Feria de la Candelaria. Estamos ya aquí en Soledad de Doblado, Veracruz, a una hora a 20 minutos de lo que es el puerto de Veracruz. Y vamos a continuar, vamos a continuar el recorrido para que ustedes vean todo lo que están escondiendo aquí los amigos que vienen de diferentes estados de la República, como en este caso, en el video anterior que entrevistamos al amigo Margarito, que ellos vienen del hermoso estado de Tlaxcala. Y también los amigos de Puebla, de todas las ollas, de barro y todo lo que vimos ahí. Ahí los invito a que vean el primer video de la Feria de Soledad de Doblado 2023. Así que continuamos, así que como siempre les digo, acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Bueno, pues vamos a continuar amigos, porque como les dije, vamos a hacer yo creo que como dos o tres videos si es necesario, porque hay mucho que ver todavía aquí en esta Feria de Soledad de Doblado 2023. Que, como les comenté en el primer video, el jueves pasado fue el Día de la Candelaria. Y entonces por eso es que ahorita están aquí los amigos visitándonos de diferentes estados de la República y también del mismo estado de Veracruz, de otras regiones. Aquí vemos sudaderas, miren, porque como les digo, de repente el frío, y híjole, no, 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 de repente sí baja la temperatura y si hace falta una sudadera. Bueno amigos, pues continuamos, miren, aquí vemos más jarritos, más productos de artesanía de barro. Vemos cazuelas, vemos ollas, ahí están las ollas para los frijoles. Vemos también los tradicionales molcajetes que, como les digo, vienen allá de San Salvador, el Seco, Puebla. Miren, ahí están. Y miren, estos, estos que, estos no los habíamos visto, es que vienen siendo como macetones. Maceteros. Maceteros, ¿verdad? Maceteros. Pero en forma de, son maceteros. Son como, ¿qué vienen siendo? Como soldaditos, ¿o qué son? Soldaditos, ¿verdad? Miren, vamos a continuar amigos. Aquí está este cochinote para los que quieran ahorrar más, miren, con que le echen puras monedas de 10 pesos, ya la hicieron, eh. Si lo logran llenar, sí se van a llevar ahí una buena lana con este cochinote, miren, no, hombre, está enorme. Ahí vemos más herramientas, serruchos, vemos palas, vemos lámparas, vemos, este, las, este, estas, las de jarciería, productos de jarciería. Y miren, acá están, ahí escuchen, al merolico, como decimos, decíamos, como decían las abuelitas, los merolicos. Blusa que te guste, blusa que te agrade, a tan solo 60 pesos, se está rematando, malbaratando toda la blusa barata por este lado. Chécale y ahorrale por este lado, damita. Ahí están las, este, los mayones, las blusas, las faldas, las bermudas, ahí tienen ahí para las amigas. Y aquí, en este caso, todo es para, este, dama. Vámonos por acá, de este lado. Pues, como pueden ver ustedes, hay una gran cantidad de productos que venden aquí los amigos, en esta feria de Soledad de Doblado, Veracruz. Y allá estoy viendo también al amigo que no puede faltar en las ferias, el de la famosa bolita. Ahí lo estoy viendo. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ahí está el amigo de la bolita que no puede faltar en las ferias. Sí, muéstrame nada más. Ahí lo trae, no gana, bendito, adiós. Ahí está el de dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita. Ahí está el del amigo de la buena, tradicional de las ferias, ¿verdad? ¿Dónde quedó la bolita? Tenemos pelotas, tenemos, todos les tenemos patrón. Ahí hay destocho, morocho. Ahí estamos, gracias. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Porque la escondió, ya vieron. Enseguida que me vio con la cámara, la escondió. Así que quién sabe dónde quedó la bolita. Bueno, vámonos por acá. Vámonos por acá. A ver, ahora vamos a ver qué más vemos por acá. Juguetes, por acá estamos viendo juguetes. Y estamos viendo también gorras, accesorios, mochilas, gorritas para cuando hace frío. También miren, de estas. Traía yo mis gorritas cuando andábamos. Ahora en la gira que hicimos iniciando el año allá en el estado de Hidalgo. Ahí me puse, me tuve que poner una gorrita de esas porque, híjole, el frío allá sí estaba sabroso. Acá decimos, no, amanecimos a 15 grados, amanecimos a 14. Pero allá amanecíamos a 5, a 6. Y ahorita estaba checando ahí en el celular que los amigos amanecieron hoy por allá en San Lorenzo Sayula a 1 y 2 grados de temperatura. Así que imagínense. Por acá vemos la ropa interior también para damas. Vemos calcetines, los tines. Miren, los tines. Y ahí está para el 14 de febrero, por si se quiere poner el rojo pasión. Se pone en el rojo para que les vaya bien en el amor. Este es como los calzones de cuando empieza el año. El amarillo es, si se pone en el amarillo, les va bien en el dinero. Si se pone en un rojo, les va bien en el amor. Si se pone en un blanco, les va bien en la salud. Y si no se pone en nada, les va bien en todo. Así que mejor. Si no se ponen calzones, les va bien en todo. Ese es el mejor. Bueno, vamos a seguirle amigos, vamos a seguirle. Aquí vemos más herramientas. Miren cómo hay herramientas. Aquí para todo lo que es la zona de por aquí, de todo lo que es Paso del Macho, Camarón de Tejeda. Más arriba, Potrero, Peñuela. Y nos vamos todo para arriba y nos vamos hasta llegar a Córdoba, hasta Córdoba, Veracruz. Y bueno, pues no pueden faltar en las ferias los dulces. Y ahí estamos viendo los camotes de Puebla, los borrachitos, el dulce de calabaza, las cocadas. Ahí estamos viendo las paletas, las típicas paletas como las que le gustaban a la chilindrina y al Chavo del Ocho. No puede faltar el ate, la palanqueta. Miren, ahí está la que se peleaba. Kiko y la chilindrina por estas paletas. Miren, ahí estamos viendo los jamoncillos. Acá vemos cocadas. Jarrito de tamarindo también, miren, dice ahí. Chilacayote. El chilacayote, papaya, camotes. Híjole, ahí vemos de todo. Hasta estas cubetitas, miren, para los niños, para que se coman sus dulces, miren. También vemos ahí las cubetitas y el ate, miren. Y los higos. Ahí están los higos también, que no pueden faltar los higos. Gracias, amigos, los tradicionales dulces. Para que vengan a verlos, porque todavía falta una semana para que les vengan a hacer el gasto aquí. Como les digo, una semana todavía. Hasta el próximo domingo 12 de febrero van a estar aquí los amigos. Ah, y pues ya decía yo que no podía faltar, allá vemos el pan de huevo de San Juan, Juatzingo, Tlaxcala. No podía faltar, porque ya estamos viendo. Pan de nuez, pan de mantequilla. Vemos ahí también las pizzas de peperoni. Miren, acá está el pan de fiesta o pan de feria, que también le decimos. No puede faltar el pan de San Juan, Juatzingo, Tlaxcala. Y ahí lo están haciendo ahorita y están preparando los amigos. Miren, acá está el de, este es el de nata y aquel es el de nuez. Pero este veo que tiene nata y nuez, tiene las dos. Qué buenos están los panes, miren. Y ahí los están preparando. Ya va a salir ahorita del horno. Ah, ya huele, miren. Ya huele el pan calientito. Ah, ahorita hay que comprar uno de esos, porque para llevarnos un pan, la pura, como dice la camarógrafa estrella, pura debilidad, dice, la pura debilidad, para llevarnos uno de esos calientitos. Y son de, y son de nata, eh, de los que me encantan estos de nata. Ya casi van a salir, ahorita hay unos minutitos más, estaba ya por salir el pan de nata, para el postre. Y miren este, este es de nata y tiene, no es arriba, ya vieron, tienen las dos. O sea que como que dice, este es mixto. Acá tienen las pizzas, ahí está de peperoni con queso, este, y con esa, ¿cómo se llama? Salchicha. Ah, ya huele a nuez, ya huele a pan con nuez. No, pues ya ni nos vamos, yo creo que aquí nos vamos a quedar a esperar. Pan con mantequilla, exquisito pan de feria, miren, ven calientito. A los amigos de allá de San Juan, Juat 5, Tlaxcala, que esperemos que pronto estemos por allá, queremos ir allá a conocer San Juan, Juat 5, para ir a saludar allá a los amigos, porque allá todos se dedican a la, allá están las panaderías. San Simón, Coatepec. Es, pero es este, creo que este es Puebla. Ahorita vamos a preguntar bien, pero porque hay uno que sí se llama, pero vienen de Tlaxcala y también de Puebla, pero ahorita vamos a preguntarles bien de dónde vienen los amigos, pero también vienen allá de San Juan, Juat 5. Nos vamos a esperar porque ahorita van a salir los panes calientitos, para allá vemos al amigo que acá están helados y fresas, el amigo que está vendiendo ahí las nueces, los pistaches, los arándanos, miren todo lo que hay aquí. Vamos a hacer tiempo mientras sale el pan calientito porque nos vamos a llevar uno para allá, para, pues yo creo que dice, dice la camorra de fresa, ya no, no va a ser para llevarnos a Veracruz, es para llevárnosnos a la panza. Ahí está, miren, ahí está el pistache, ahí está el arándano, ahí está la nuez, esas ya vienen hasta con chispitas ahí de, ¿cómo llaman esas? Deshidratada, ah, fruta deshidratada, es nuez con fruta deshidratada, miren, ahí está, todo lo que tienen ahí los amigos, y más allá vemos más dulces, ahorita vamos para allá, pero vamos a esperar al del pan. Por acá estamos viendo los sombreros, miren, que trajeron los amigos, aquí vemos un montón de sombreros de diferentes, de diferentes estilos, miren qué bonitos los sombreros, veo que también venden este, cinturones, veo que también venden este, todo de piel, miren qué bonito se ve, y miren esas gorras, qué bonitas están estas gorras, vienen así como bordadas con piel, y tienen gallos, caballos, leones, no, hombre, qué bonitas están esas gorras, miren, no había visto ese tipo de gorras, y veo que también venden ahí las carteras, las billeteras, todo de piel, todo de piel. Buenas tardes, disculpe, ¿de qué lugar vienen? De Puebla. De Puebla, ¿qué es? ¿de qué lugar exactamente? Del centro, ah, del centro de Puebla, me dicen que vienen los amigos, miren, ya ven, les digo que vienen de diferentes estados de la república, como les digo, es una feria muy extensa, una feria muy grande, así como la del San Salvador el Seco, que fuimos en agosto del año pasado, por eso es que vamos a hacer unos dos o tres videos, porque hay mucho que ver todavía, mientras esperamos que sale el delicioso pan de Tlaxcala, porque está, todavía está en el horno, vamos a darnos una caminada por aquí, ahorita, mientras dámonos ahora por este lado, vamos a continuar aquí, pues mucha ropa, vemos mucha camisa, camisa, miren qué bonitas estas camisas, miren, esta está muy bonita, la azul, que está ahí, esta de rayas, esa azul está bonita, vemos mucha camisa, mucha gorra, mucha lentes, miren los lentes para el sol, porque miren que está picocito el sol, ya ven después del frío que hacía, hoy en la mañana estábamos a otra vez 17 grados, amanecimos allá en el puerto de Veracruz, aquí los amigos que están rodeados de puro bosque, deben de ser, ahora sí que deben de haber amanecido más frescos que allá, pero allá en el puerto de Veracruz en la mañana, que nos levantamos tempranito para venirnos acá a Soledad de Doblado, este, estaban, estuvimos a 17 grados en la mañana, híjole, estaba saboroso, y ya ahorita ya subió en la temperatura, ya está muy agradable la temperatura, así que vamos a continuar amigos. Ahí le mando muchos saludos a la amiga Patty Friedland y a Kate Pinross, porque sé que a ella les gusta mucho los recorridos de estos de mercados, de tianguis, de ferias, así que hoy estamos, como les digo aquí, en la feria de Soledad de Doblado, Veracruz, aquí a solo una hora, 20 minutos del puerto de Veracruz, dependiendo como esté el tráfico. Pues como pueden ver ustedes amigos, hay mucho que ver aquí en la feria 2023 de Soledad de Doblado, Veracruz. Miren, aquí están las diferentes billeteras, aquí de piel que traen los amigos, que vienen de, pues de León, Guanajuato, vienen de diferentes estados de nuestra hermosa República Mexicana, y aquí pueden venir ustedes a adquirir tanto una billetera de piel, un cinturón de diferentes, miren, hay una gran variedad de cinturones que vemos aquí, y esas gorras que les digo que me llamaron la atención, que bonitas están, que vienen con el tejido de piel, miren, todo de piel, y ahí traen un gallito, hay unas que traen caballos, unas espuelas, y acá estos que son los para el celular, miren también qué bonitos están, para poner ahí el celular, todo de piel, totalmente de piel, miren, qué bonitos se ven también estos, para el portacelular, o para la navaja, miren, para el que lleva ahí su navaja ahí, para cortar alguna cosa, a esa también es el portanavajas, veo que hay también esas de las patas de Resmin también, qué bonitos se ven estos también, y patas de conejo, que luego quieren la pata de conejo para la buena suerte también, ahí traen los amigos, pues miren, una gran variedad de artesanía, que como decía el amigo Margarito en el primer video, es artesanía 100% mexicana, hecha con manos artesanas mexicanas, que es lo más importante, y ahorita más al rato ya van a estar también los juegos mecánicos, porque ahorita vamos a ir allá hacia lo que es el parque, y donde está la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, que es donde vamos a ir ahorita en un ratito más, pero este, ahorita todavía, la feria todavía no está, aquí están los juegos, los videojuegos, todos los, para los niños, para los chavos, y vemos también mucha, vemos muchas, este, aretes, pulseras, miren, aquí está todo esto de bisutería, y de joyería, también miren, mucho, hay mucho, mucho que ver, vengan con calma, vengan, ahora sí que como les digo, muy cerquita del puerto de Veracruz, ahí salen en el AU, salen los autobuses que vienen para acá, para Soledad de Doblado, cada 20 minutos están saliendo, cada 20 minutos están saliendo, los autobuses para que ustedes vengan para acá, y miren, ahí está más Camote Poblano, miren, no puede faltar, los borrachitos, los dulces de leche, ahí está todo lo que tienen aquí los amigos, hay una gran, gran, gran variedad de este, de dulces, de artesanía, más nueces, más pistaches, aquí tiene el amigo, miren, más, van a encontrar aquí también, ahí están los dulces, miren, mucha gomita, dulces, huevitos, híjole, miren que sabroso, se ven todos los dulces aquí, con chamoy, chocolate, lombrices de azúcar, lunetas de café, lunetas de yogur perfumado, gomitas de durazno, pingüino, chocolate, gomitas de tiburón, dientes, almendras compitadas, cacahuates salados, japoneses, enchilados con ajo, pepitas fritas, habas, garbanzos y pistache, ven y acércate, contamos con un gran surtido para tu paladar, hazlo como tú quieras, preparalo a tu gusto, se llama vasolongos, es para que tú lo combines a tu gusto, además, también contamos con dulces de colación, como lo es calabaza, papaya, hijo, piznaga, chilacayota, palanquetas, alegría, amoncillo, ya vieron todo lo que, me quedé callado para que escucharan ustedes lo que está diciendo ahí, el amigo de la grabación, el merolico, como decía mi abuelita, miren acá hay todo lo de las limas, limas, este bileto, para que las chicas se pongan guapas, hasta abanicos, veo que hay ahí, lentes, veo que tienen todo, aquí en este caso, ¿cómo dicen? de bisutería, ¿cómo llaman esto? de cosméticos, 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 esto es para las sombras, para el polvorete, ¿cómo le dicen? rubor, de todo hay ahí, ahí miren, bueno, pues vemos más dulces, miren, veo bastante dulce, camotes, los dulces de turrón, los jamoncillos, esas frutas preparadas, el latte, hay mucho dulce, bastante, bastante dulce, veo bastante, pan, este, de San Juan, 45, del hermoso estado de Tlaxcala, y también de Puebla, y este, y no pueden faltar también los, los deliciosos helados, ahí de los amigos, estamos esperando ya que salgan ahorita los panes, ya están saliendo, miren, creo que esta feria de la Candelaria de Soledad doblado 2023, y miren, hay mucho que ver, hay mucha ropa, este, mucho pan, mucho dulce, híjole, no nos damos abasto viendo todo lo que hay, así que, de veras amigos, vengan para acá a la feria de Soledad doblado, porque esto nada más es una vez al año, en el mes de febrero, cuando, como ahorita que el pasado jueves fue el día 2 de la Candelaria, y nos dicen los amigos que van a estar hasta el día 12, o sea, hasta el próximo domingo, toda esta semana van a seguir aquí los amigos, hay tiempo, vengan y aprovechen, ahora sí que todo lo que tienen aquí los amigos, y a muy buenos precios, y de calidad sobre todo, y apoyar a los artesanos, ahora sí que mexicanos, que vienen de otros estados de nuestra hermosa República Mexicana, a traer aquí sus productos, así que vengan amigos, y apoyemos, además ya viene el día del amor y la amistad, así que pueden venir también a adquirir un bonito regalo, para la novia, para el novio, para la amiga, para el amigo, o sea, que vengan para que vengan a disfrutar de esta feria, y a la vez se llevan un regalito, porque ya estamos ahora sí que a la vuelta de la esquina, de celebrar el 14 de febrero, ya nada más faltan dos semanas, y ya vamos a estar celebrando el 14 de febrero, y miren más dulces, como les digo, ahora sí vinieron muchos los amigos de allá, del hermoso estado de Puebla, con los dulces de leche, miren, miren, por acá estamos viendo, también veo las artesanías de madera, que son toda una tradición, de los carritos de madera, miren qué bonitos se ven ahí, y las camitas, los roperos para las niñas, todo de madera, miren, qué bonito se ven, los trascabos de madera, las guitarritas de madera, híjole, traen un montón de cosas aquí los amigos de él, mucho, mucho, y cazuelas, también ahí trae el amigo cazuelas, y acá los santitos, miren, ahí está San Martín de Porres, vemos al Sagrado Corazón, vemos a San Judas Tadeo, a la Virgencita de Guadalupe, todos los amigos que traen, ahora sí que mucha variedad de blusas y de todo, ahí hay unos chalequitos también, buenas tardes, ¿esos son de piel? Son mini piel, mini piel, ¿esta artesanía de qué lugar viene, amigo? Del Estado de México, igual los sombreros y todo lo que traen, ¿está acá? Ah, miren qué bonitos están, chalecos, del Estado de México, miren, ahí están los chalequitos, ahí está, gracias, hasta luego, con permiso. Bueno, amigos, pues vamos ya a seguir el recorrido, después nos vamos allá a lo que son los juegos mecánicos, nada más que ahorita, como todavía es temprano, todavía no han iniciado los juegos mecánicos, pero en un ratito más nos vamos a ir allá por lo que es el parque, donde está la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, y, pues miren, aquí está, amigos, todo lo que tienen aquí, este, los amigos de cinturones de piel, los helados, este, los trastes que hemos visto muchísimo, y acá están los helados gigantes también que no pueden faltar en las ferias. Así que, bueno, amigos, pues vamos a cerrar ya este segundo video, este segundo recorrido que estamos haciendo aquí por esta Feria de Soledad de Doblado 2023 de La Candelaria. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz, y como siempre los dejo con las imágenes y los sonidos originales de esta feria esta tarde. Así que está la invitación para que vengan, todavía van a estar una semana más, los amigos, hasta el 12 de febrero. Así que queda una semana completa para que los vengan a visitar. Gracias, amigos. Continuamos con nuestros recorridos, con mucho gusto para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.